Saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Corvette C8 y bueno, se deja ver en movimiento por el Corvette Museum y bueno, todavía está camuflado y la espera de su presentación oficial podemos ir apreciando ya el sonido del motor V8 en posición central trasera del nuevo Corvette y bueno, que se ha dado un baño de multitudes en su propia casa y ahora vamos a hablar de aquello bueno, no está prevista todavía su presentación definitiva hasta fines de este 2019 más o menos pero Chevrolet ya no se molesta en ocultar su esperado nuevo Corvette, la octava generación de este legendario superdeportivo norteamericano y bueno, una de las más esperadas por su transformación a un deportivo con motor central y trasero y ya ha comenzado a dejarse verse en distintos eventos que anticipan su llegada todavía con camuflaje pero ya dejando ver sus principales rasgos, incluso como en este caso desfilando ante multitud de personas bueno, ya no podía ser en otro lugar que en el National Corvette Museum precisamente en la ciudad de Bowling Green, Kentucky donde después de hacerse una sesión fotográfica comenzó a darse una vuelta por la zona donde una enorme cantidad de aficionados no dejaban de observarlo hacer fotos e incluso en ocasiones aplaudir mientras se escuchaba el motor casi en primicia el motor V8 posiblemente el mismo V8 LT1 de 6,2 litros que ya empleaba el actual C7 y bueno, ahora colocado atrás la cabina bueno, sea como sea, se espera que la potencia se incremente respecto a los 460 caballos de fuerza que su predecedor y bueno, los rápidos cambios que podemos ver al escuchar al final del video también refuerzan la especulación de que el C8 Corvette utilizará una transmisión de doble embriague automática que será pionera en este deportivo norteamericano que posiblemente una unidad de tan solo 7 marchas de TREMEX aunque la mala noticia es que será la única opción diciéndole adiós totalmente a las transmisiones manuales bueno, a la espera de conocer más detalles al respecto de este Chevrolet Corvette C8 eso es lo que quería decirles y con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!